Hoy continuamos en la ciudad de Ayolas, que también tiene una rica historia, como veremos en la siguiente nota que realizó nuestro compañero Richard Lovera. La continuación de esta serie de visitas aquí en la ciudad de Ayolas, tenemos una visita muy importante, yo creo que hasta instructiva, Hugo Ramírez, que queremos que nos diga un poquito a Ayolas. Muchas gracias al concepto, muchas gracias. Comenzaríamos con la fundación de Ayolas, ¿verdad? San Josemí es antiquísimo, la aldea de San Josemí constituyó un puerto jesuítico, utilizaron los jesuitas que fundaron Santiago. Y voy un poquito al tema, ¿por qué San José? Porque San José había fundado, hoy Posada, San José Grande, o Trinqueza de San José, por eso traigo este diario argentino, el territorio en donde consta. Y entonces San Josemí le ubican aguas abajo, ¿verdad? Porque estaba dividido por el Salto de Asireta-Abide, que muchas embarcaciones no remontaban, quedaban hasta acá. Y San Josemí tuvo mucho movimiento comercial ya en otras épocas, ¿verdad?, de importación y exportación de productos. Pero, ¿cómo? En carretas que venían de todo misiones, con productos del país. Y los productos industrializados se llevaban de Ayolas porque venían por barco de Buenos Aires y de corriente, y desembarcaban en el puerto de Ayolas, ¿verdad? Luego viene la fijación de límites, y dice, por decreto del Poder Ejecutivo también, dice, al norte los esteros del Nambiasú, que le voy a enseñar después, al sur el río Pará, incluyendo islas Yacinetá e islotes adyacentes, por eso nosotros aseguramos que la isla Yacinetá es de Ayolas, es de misiones, ¿verdad? Al este el arroyo Atingú, y al oeste el arroyo Yadeví, ese es el distrito, la fijación de límites del distrito de Ayolas, ¿verdad?, que va a ser fundamental, y reclamamos, y seguimos reclamando que Yacinetá es nuestro, con eso quiero reiterar, ¿verdad? Antes quiero que me hable un poco de la historia del arari. De la historia del arari. Esta planta, este árbol, que solamente que yo sepa, y no sé en qué lugar del Brasil, seguramente que hay, pero este árbol es una planta muy parecida al cedro, su madera es muy parecida al cedro, tal es así, que se exportó al arari, a Buenos Aires, imagínense, se exportó yo, cuando criatura, recuerdo que en la zona de la prefectura, y toda esa parte de esa esplanada, estaba lleno de rollos, que se traía con alza primas, ¿conoces la alza prima? Son carros altos, sin lecho, estirados por cuatro o cinco yuntas de bueyes, son las alza primas, y traen los rollos debajo, debajo del carro, y así traían los rollos al puerto, ¿verdad? Se exportó mucho el arari. Pero cuando se descubrió que no era cedro, paró la exportación, paró la exportación, ¿verdad? Y es, este, como le digo, un árbol que identifica a Ayolas, porque solamente en Ayolas sé que hay, en este, terminado, ni bien en el distrito, digamos, de Ayolas, porque hasta Conateguía no alcanza en la zona de la nariz. Bueno, y luego, este, tuvimos la fundación del Colegio Bernardino Caballero, y luego, salió la ruta, el terraplenado de tierra, que data de, ya le voy a ir con, 7 de marzo de 1968, 7 de marzo de 1968, inaugura el presidente Strohner, en aquel entonces, ¿verdad? Se inaugura el terraplenado de tierra. ¿Hablaste de Strohner? ¿Tenía una casa acá, le llegaste a ver, cómo, cómo, esa anécdota? Strohner venía mucho a la isla Yacineta, porque era su lugar de pesca, y en la isla Yacineta, sobre el brazo principal, tenía su casa, una hermosa casa que le hicieron los japoneses, ¿verdad? Y tenía, en este brazo, que es el Añacuá, tenía en el puerto de Bajay otra, similar casa, ¿verdad? Y él venía todos los fines de semana, los viernes ya venía, y se iba los lunes temprano, que se iba a Asunción, ¿verdad? Se pasaba más acá, los fines de semana era de hecho que venía. Bueno, orillas del río Paraná, aquí con un pescador, don Vicente Núñez Matescobay, ¿no? ¿Cuál es el río Paraná? Sería Argentina, dos días, Guarín, se lo vuelve a la pirada. ¿Aproximadamente en Bogu, Pirámay? ¿O pertinente a cien, tío? Y cien kilos, por ahí, cien kilos, cien kilos de pescado, sí. ¿Va a ir por lo que viene el carnaño, se va a ir? Se va a ir, 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 sí. Por otro, el carnaño, no, 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 si, si, se va a ir. uno de los mitagos usé, no pescaba yo un terreno de mis mil secretos esa es la de 100 kilos perú no, pero yo estoy ahí y ahí me pongo algo y allá y ahí me pongo y avanzar para donde hay y ahí me pongo y ahí me pongo y allá y ahí va a quedar 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 dos clases de pescado tres clases de pescado armado y Pacú, no sé Pacú y eso poco o sea, ahí no sé antes de ahí la has dorado no, no ¿lo oye cuando antes la has dorado? sí, dorado antes de ver pero cuando ha poquito la has dorado mi hija vamos a ver la canada y ya caso ya caso la canada no, no eh, canada viva no, cuando ya nada toda la vida hay que ir a buscar la pesca sí para antes era el trabajo a venir por otro trabajo en las siguientes ediciones conoceremos mucho más de la ciudad de Ayolas pero ahora les invitamos a conocer las actividades de la cooperativa 8 de marzo limitada muchas gracias Blanca Marín compañeros de la red paraguaya de comunicación asamblea general ordinaria de la cooperativa multiactiva 8 de marzo limitada una concurrencia muy importante de socios y socias que vinieron de distintos puntos del país un crecimiento del 32% de la cooperativa 8 de marzo presidente felicitaciones hemos escuchado su informe los números que hacen al crecimiento a los éxitos que ha alcanzado en el ejercicio 2015 de la cooperativa 8 de marzo limitada muchas gracias en primer lugar quiero dar gracias a Dios porque es un día muy especial un día histórico para nuestra querida cooperativa 8 de marzo la cantidad impresionante de la convocatoria que tenemos impresionante de los asociados que vienen masivamente eso me impresiona y me halaga me fortalece como presidente de la cooperativa porque se nota que tiene interés por su querida cooperativa a los asociados en primer lugar la satisfacción más importante es el crecimiento que hemos tenido en este ejercicio 2015 los números habla y lo que más motiva es el crecimiento que siempre reitero resalta un solo punto quiero decir en cuanto al excedente que hemos crecido 38% un crecimiento del 38% comparando al ejercicio anterior es un número que no miente y es el que ya con eso ya lo dice todo y una cooperativa muy importante que está creciendo de forma que muchas personas yo mismo de repente no quiero creer pero es la realidad los números los números no miente y eso es lo que nosotros nos sentimos nos alega los directivos en general tanto lo del consejo de administración de la junta de vigilancia junta electoral todos porque se nota el trabajo de un año como los asociados se ponen contentos y eso lo dije en mi informe en mi memoria es que estuvo a cargo ya de los asambleístas por la aprobación por unanimidad y eso me pone más que contento también presidente aprovechando la oportunidad el crecimiento no solamente en números también más sucursales más construcción de vivienda y eso realmente le pone muy contento a los socios que están participando en esta magna asamblea y bueno en crecimiento como usted lo dijo en activo nada más hemos crecido en activo más de 140 mil millones más de 140 mil millones hemos crecido en un solo año comparando al año anterior y eso es lo que a nosotros nos fortalece porque tenemos la fuerza y la suerte y la bendición de Dios de poder concretar todos esos sueños de los policías quienes no tienen vivienda y estamos logrando cada año construir más vivienda para enviar saludos mensajes y sugerencias al 3355 para contactar con la producción 0981 404515 a la vuelta veremos la fiesta de la tradición misionera en Santiago Misiones de la tradición de la tradición Gracias por ver el video.